¿Ves qué linda que es? ¿Así que vas a ser pediatra? ¿Te gustan los chicos? ¿Ya cuidas a tu hermanito? Tienes que empezar a practicar con él. ¿Estás nervioso? Y bueno, ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. Ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. Ya te vas a aflojar. ¿Qué es esto? ¿Qué plantaste? Una rosa. ¿Una rosa? Muy bien. ¿Y para qué es? Para vender para mi... una bici. ¿Para la bici? ¿Y yo te puedo comprar una? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque yo tengo que comprarla. No, pues yo te puedo comprar. No, yo te puedo comprar una rosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aceptás que te compre una rosa? ¿Eh? No, pero ella se la regalás, ¿no? Bueno, pues otra más, quiero yo. ¿Tenés otra más para venderme? Anda a buscar. Anda a buscar, ¿vale? Anda. Anda. ¿Vos la puedes llevar? ¿Eh? A ver, a ver, ¿esto es toda tu producción? Sí. ¿Eh? Ay, qué estrellitos que tenés. Muy bien, ¿eh? Pues ya, pero ya tenés un vivero completo. ¿Eh? Te hacésse con otro más grande. ¿Pero tú estos, en serio, los plantaste vos? ¿Quién enseñó a hacer esto? Nada. ¿Tu mamá? Esta. Esta es la más grande, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, te felicito. Bueno, yo, yo, yo... Gracias.